Todo lo cumbia mero con la palma arriba, haciendo palma, 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 palma ¡Ay! Más rápido, más rápido ¡Namá se va! ¡Namá! La gente piola Para Pedro Bueno Dice así Dale nomás Hay un par, eh Para vos guachín que te la das de hombre y te gustan los trabas El pibe que no salta le gustan los trabas, los trabas saltando, saltando, saltando ¡Uey! 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 Que el poder sube, yo lo cual participa Siempre palma, 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 palma ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡ Que no se palma, se come, se come la traba, carajo Eso es, amé, amé, baby, ven Las palmas arriba Ahí Si la casamos, dice el dedo Dice así, dice así A ver, mírala, 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 mira que el cuerpo, mira así Mírala, mírala, mírala Y esa pijita trae algo, algo más Mírala, mírala, mírala Entre las piernas tiene algo muerto Mírala, mírala, mírala Que la azucena y me la voy Estaba mamado y me la voy Y ahí Que hay que coludo, hay que garrón Esa mujer es un maricón Si yo anoche le di un tierrón Que ahora me entero Es un comido, que hay que coludo Hay que garrón Esa mujer es un maricón Y si esa noche le di un tierrón Que ahora me entero Es un comido Ahora me entero Es un comido Vamos desde arriba Se va Desde arriba Saltando, 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 saltando Los borrachines Mírala, 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 mírala Esa pinita Soy algo muerto Uy Mírala, mírala Entre las piernas tiene algo muerto Pedro Mírala, mírala Que la azucena y se la volvió Estaba mamado y se la volvió Y hay que coludo Y hay que coludo Hay que garrón Esa mujer es un maricón Manicón Si esa noche le di un tierrón Y ahora me entero ¿Quién es un comido? ¿Quién es un comido? Y hay que coludo Hay que garrón Esa mujer es un maricón Y si esa noche le di un tierrón Ahora me entero ¿Quién es un comido? Ahora me entero ¿Quién es un comido? 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 Gracias.